Yo te lo juro, te cambiaré Vuelveme a querer Te llame, pero te llame a otro por tu vida Vuelveme a querer Las cosas viejas en tu verón Vuelveme a querer Ahora soy un hombre nuevo Vuelveme a querer Que no, 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 no soy un perro agabundo Vuelveme a querer Por ti ya se cae un nuevo al mundo Vuelveme a querer Se vuelve a querer Voy a cambiar Voy a cambiar Ahora cambia en algo a mí Yo te prometo que voy a hacerte feliz Yo te lo juro, te cambiaré Yo cambiaré por mí Por lo que has hecho en mi ladrón Yo soy el mismo que a él Yo cambiaré, yo cambiaré Yo te lo juro, te cambiaré Yo cambiaré por mí Si tú me dejas quererte Si tú me dejas quererte Te iré tuyo hasta la duerte Yo te lo juro, te cambiaré Yo cambiaré por ti Yo cambiaré, yo cambiaré Yo cambiaré Yo no te quiero beber Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti No volveré a ser mi padre No volveré a ser uno de los compañeros Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Si tú me das tu cariño Y me vas con un niño Contigo me quedaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Claro A union